Bueno amigos, nos encontramos en la Plaza González Zarratia donde tenemos algo pendiente, es entrar a la Galería de Arte que está justamente aquí abajo donde era el estacionamiento y parece que ahora sí está abierto, así que vamos a ver Ahora sí encontramos abierto y vamos a ver aquí qué nos encontramos adentro Primero hicimos un registro, tienen que poner su nombre completo de dónde vienen, la hora en la que llegan y pues ya pueden entrar a la Galería Primero tenemos aquí una biografía de José María González Zarratia que es el nombre que tiene la plaza y por este lado tenemos también de algunos lugares de Toluca como los portales, la catedral, donde pueden conocer en estas enormes infografías un poquito más sobre la historia de la ciudad Ahorita tenemos una exposición de Nikola Tesla que se llama Energía para el Futuro es con la Embajada de Serbia en México y el Museo Nikola Tesla de Belgrado y no sé si ustedes están familiarizados con el término NFT pero aquí pueden conocer un poquito más de lo que es Y bueno amigos, esto es más o menos lo que podemos encontrar en la Galería de Arte de la Plaza González Zarratia y esperamos que les haya gustado y díganos a dónde más deberíamos ir aquí en el centro de Toluca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!